Bueno, ¿a quién no le pasó, de pronto, estás en Mar de Plata, estás en Villa Gesell, en Pinamar, en cualquier lugar de la costa, por ejemplo, y vos tenías un anillo, te pusiste a jugar en la arena o tenías una cadenita y la perdiste? ¿Dónde está la cadenita? Y empezás a buscar, a revolver y no aparece. Bueno, hoy vamos a presentar a Damián, que es especialista en encontrar metales. Lo tengo del otro lado del teléfono, a Damián Martínez. Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Rosco? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación para formar parte del programa. Y así, como decís, ¿no? ¿Cuánta gente debe perder las cosas en la playa, no? Y claro que sí, es algo, un clásico. Un anillo, de pronto alguna cosita que uno tiene colgada, alguna cadenita que uno quiere mucho, y se pierde y nunca más aparece. ¡Qué bárbaro! Tenés que tener mucha suerte para perder algo en la playa y encontrarlo. Estás jugando al volei, y se te fue, te metés al mar, que abajo una ola la perdiste y nunca más. ¿Cómo empezás con este asunto de la detección de metales? ¿Cómo inicias en esta actividad tan sorprendente, no? Yo de chiquito veía a esta gente, ¿no? Estos locos, digo yo, caminando por la playa con estos aparatos, y siempre me llamaba la atención. Y quedaba ahí como en la fantasía de buscar tesoros. Pero era una locura, ¿cómo te vas a gastar plata en eso que parecía aparentemente una pavada? Ahí quedó. Pasaron los años, hasta que de repente, en un grupo de estos de Facebook, de compra-venta, vi uno que vendía un detector de metales, así se llaman. Después averigué, lo terminé comprando ahí en Buenos Aires, en Tommy Traiga, y me animé. Bueno, en su momento, mi familia me miraba diciendo, ¿en serio te vas a comprar un detector de metales? Y me compré, me fui a la playa. Esto fue en el 2020. Fue en febrero del 2020. Un mes antes de que empiece la pandemia. Mirá, qué loco. En marzo, acá el intendente, bueno, nada, el intendente del presidente, cerró todos en cuarentena, todos en nuestras casas, y no podía salir a detectar con el detector en la mano. No, no, me quería morir, imaginate. Vos sos de Mar del Plata, ¿verdad? Yo soy de Villa Gesell. Ah, perdón, de Villa Gesell, me equivoqué de localidad. Así que, bueno, ni bien se abrió un poco el panorama, me imagino que te fuiste a la playa con el detector a buscar. Sí, me acuerdo en ese momento que hacían unos días de calor, encima era tremendo, y ni bien abrieron, que la gente podía salir, me fui a la playa, y bueno, ahí empezó un camino de ida, como digo yo. Y contame lo primero que encontraste, ¿cómo fue? Lo primero que encontré fue una pala, una palita de metal, obviamente, porque es un detector de metales, colorida, florida, como de jardinería. Se ve que algún niño la llevó a la playa, de hecho, después me la quedé esa pala y la empecé a usar para hacer yo mismo los pozos, y la llamé la palita de la suerte, le puse nombre y todo. Qué bueno. Che, este, bueno, le quiero contar a la gente, vos aparte tenés otra profesión, sos psicólogo, ¿verdad? Sí. Este, y alternás entre esta actividad, que me imagino que tendrá una época de mayor actividad, o cómo te organizas, haces salidas, hay gente que te llama, te contrata, ¿cómo es el tema? Para el tema de la detección. Claro. No, yo vivo, bueno, a una cuadra de la playa, de hecho, en el edificio donde estoy veo un poquito el mar, y ni bien tengo un rato libre, agarro el detector, agarro la pala y me voy, lo que pueda, a veces es una hora, a veces dos, si tengo más tiempo libre lo aprovecho. Y es así, es como, es un hobby, yo siempre lo comento como un hobby, a quien le gusta salir a pescar, a la pelota, al gimnasio, y te digo que se te pasa el tiempo volando, porque uno empieza a caminar por la orilla del mar, vas disfrutando del paisaje, vas escuchando las gaviotas, y cuando te das cuenta, empiezas a juntar cosas, una moneda, que un anillito, es fascinante, es fascinante. Y aparte haces un trabajo, digamos, una gimnasia, está buenísimo. Por un lado hago gimnasia, porque he llegado a estar seis horas por día, por ejemplo. Después de las subestadas, uno suele ir, por ejemplo, y también es bastante ecológico, porque es esto de juntar mucha basura, que uno a veces nombra lo que encuentra, lo de más valor, lo más atractivo, pero la cantidad de clavos, de latas, de chapitas, de papel aluminio, la cantidad de basura que uno saca, es muy importante, te digo. ¿Y eso qué haces? ¿Lo metés en una bolsa y lo tirás en un recipiente adecuado, digamos? Sí, sí, yo me llevo mi morral, va juntando plomadas, estacas de las sombrillas, de las cartas, a veces encontrás cuchillos, o no sé, cosas que se van perdiendo, y bueno, también cosas peligrosas, ¿no? Como muy puntiagudas, oxidadas, por supuesto, y todo a la basura. ¿Qué es lo más loco que encontraste? Lo que realmente te llamó la atención. Lo más loco que encontré fue una dentadura. Alguien se ve que se fue a la playa y dejó la sonrisa ahí enterrada, una dentadura de platino era. Qué maravilla. Imaginate el impacto, la impresión en ese momento, decís, guau. Y escúchame, ¿y todo lo que vas encontrando, qué haces? Hay cosas que me imagino las podrás vender, las vas a coleccionar, vas a terminar armando un museo, o alguna suerte, digamos, de lugar para que la gente vea. ¿Cómo, cómo, qué tenés pensado? Mira, imaginate que mi novia me dijo, o te compras un mueblecito para empezar a acomodar la cantidad de cosas que encontrás, o te vas de la casa, porque uno empieza, llega de las salidas, tirás todo dentro de un balde, por ejemplo, y se empieza a acumular de repente. Tengo un balde de monedas, otro balde de plomadas. Y se vende, todo se puede vender, hay cosas, muchos objetos de plata. Sí. Tuve la fortuna de poder devolver a sus dueños anillos, ¿no? Mirá. He realizado el reencuentro entre el dueño y la... Qué lindo. ¿Y cómo lo lográs? O sea, ¿cómo haces? ¿Lo buscás? ¿Te consultan? ¿Cómo es? Claro, me consultan porque yo voy por la playa caminando. Y la gente me dice, disculpame, no encontraste, casualidad, un anillo, sí, asá. Si en el momento lo encontré, se lo devuelvo y muchas veces le digo que me envíen una foto a las redes sociales que tengo de cómo es el objeto. Entonces, si ya lo encontré días previos y lo tengo que... ¿En mi casa me fijo? Y si no, a veces aparecen a la semana. Me acuerdo que hay unos anillos muy particulares que tienen las iniciales, ¿viste? Que de cumpleaños de 15, que son así como bien personales. Sí. Entonces, bien característico. Y lo encontré como a las 3, 4 semanas, al mes. Claro. Y la señora ya se había vuelto a su ciudad, esto era en vacaciones. Sí. Ya se había vuelto a Rosario y le escribí que lo había encontrado, no lo podía creer, por supuesto. Y se lo mandé, se lo mandé a Rosario. Mirá, qué bárbaro. Che, qué lindo gesto aparte, porque, digamos, lo podrías vender, porque son anillos que tienen un valor económico, digamos. Me pasó también, por ejemplo, de un matrimonio que vino a pasar año nuevo acá a Villa Gesell. Y me cuentan que esas familias que cumplen todas las tradiciones, ¿viste? Que comen las 12 pasas de uva, que se ponen ropa interior blanca o rosa, que arman las valijas y entran y salen. Bueno. Cuestión que ponen la alianza de cada uno en la copa de su pareja. ¿Sí? Claro. Para hacer grindis. Pero, como eran los fuegos artificiales y demás, empiezan a caminar rumbo para la playa. Sí. En eso va que brindan, y en un momento, el señor en cuestión, después de muchos grindis, agarra y tira el fondo de líquido, de sidra, de lo que sea. Sí. Que le quedaba en la copa, al pasto. Sí. Sin acordarse que tenía el anillo de la mujer. Claro. Chau. Me vieron en algún momento, y después me contactaron para ver si yo lo podía ir a buscar. Y dicho y hecho, fui al lugar que me dijeron, les encontré la alianza de matrimonio. Uf. Qué guay. Y también se las mandé, o no sé cómo fue, que había un familiar acá, y se las devolví. No lo podían creer. Ese año cumplían, este verano fue, 30 años de matrimonio. ¿Te dan algún tipo de recompensa? Perdón que te pregunte, pero... Sí, la gente es considerada en ese sentido. Yo lo hago sin ningún interés. Para mí, que puedas vender una piecita no tiene gran valor. En cambio, esta gente que pierde una alianza de 30 años de matrimonio, es todo. Ahora, debe haber cosas que encontraste que no las reclama nadie y que sí tienen un valor. No sé, por ejemplo, una cadena, alguna cosa. Y la mayoría de las cosas, vos pensás que hay cosas que tienen perdidas 50 años en la playa. Qué bárbaro. Escuchame, el detector de metales, ¿cuál es, digamos, a qué profundidad detecta? Porque me imagino que debe tener un límite. O sea, vos podés cavar, hacer una profundidad hasta de cuánto, ponele. Y en promedio, 15, 20 centímetros. Más de eso ya no, claro. Más de eso ya no. Pues va a depender del tamaño del objeto. No es lo mismo un anillo, un arito, que una lata o lo que sea. Claro, claro. A eso lo podés conseguir ya 50 centímetros. Pero para nuestro hobby, esos 20 centímetros es un montón. Porque imagínate después tener que cavar medio metro o un metro y después termina siendo una chapita. Te querés morir. Tengo algunas preguntas que llegaron por WhatsApp para vos. Pregunta Orlando, ¿sí? Pregunta Orlando, ¿cuál es la zona de la playa en los lugares donde más cosas pierde la gente? O sea, ¿dónde encontrás más cerca del agua, más donde están las carpas? ¿Dónde pierde más cosas la gente? Yo tengo ya hace tres años, ¿no? Voy sacando mis teorías. En la arena seca puede haber, por supuesto, porque una vez que se cae algo, se pierde. Está tan seca que se hunde 10 centímetros y lo perdiste. Y chau, claro. Entonces puede haber mucho. Yo, de hecho, busco en la cancha de vole, ¿viste? En los lugares de los reparos, ¿viste? Que las carpas, los bañarios te cubren, entonces la gente se pone ahí. Bueno, pero cerca de la orilla también hay. Porque, ¿qué pasa? La gente pierde muchos objetos adentro del agua. Ah, claro. Entonces el mar, cuando sube y baja la plega mar, va dejando ahí. Entonces, pero bueno, uno a veces va jugando un poco con la playa. Más arriba, más abajo. Bien. Acá un oyente que dice que se llama Macanita pregunta si conoces a Lucila Gilbogan. No sé qué es esto. Lucila Gilbogan. Ah, Lucila. No, no, mentira. No, no la conozco. No, no. Bueno, supongo que es una pregunta dirigida a vos, porque acaba de llegar. ¿El detector es un detector, digamos, que funciona? ¿Con una batería? O sea, porque es inalámbrico, obviamente. Sí, tenés las baterías de, creo que son de litio, que son recargables, como con el cargador de celular, y si no, las pilas. Simplemente las pilas tradicionales recargables, en mi caso, porque es demasiado, pero a pilas, entonces sí. Mirá vos, qué actividad realmente llamativa. Yo cuando te descubrí, dije, hay que hacerle una nota a esta persona. En Instagram, ¿cómo te encuentra la gente? Yo en realidad tengo un canal de YouTube, ¿sí? Sí. Donde voy filmando toda mi actividad, lo que voy encontrando, y lo subo, que se llama Valiosa Detección. Valiosa Detección, bien. Y en base a ese nombre, después fui abriendo, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ahí me pueden encontrar Valiosa Detección, y bueno, subo todos los hallazgos, toda la aventura. Sí. Estás en YouTube y en Instagram, perfecto. Sí, señor. Che, qué bueno. Y bueno, me imagino que vas a seguir encontrando cosas. Estás, tendrías que armarte, no sé, una suerte de página con hallazgos. Bueno, no sé si lo tenés pensado como para que la gente vea todo lo que vas encontrando. Está buenísimo. Sí. Acá en Argentina no hay problema, pero por ejemplo en otros lugares, en España, está mucho más regulada la actividad. En esto de demostrar, de hecho está prohibido en otros lugares, en otros países. Ah, sí. Porque choca con él el patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico, por ejemplo en España, haces un pozo y puedes encontrar un objeto de 2.000 años de los árabes, de los romanos. Claro. Entonces está muy cuidado eso. Acá en Argentina, por ejemplo, está prohibido buscar en ciertos lugares también, que son cuidados, que son patrimonios, por ejemplo, en los lugares donde hubieron batallas. Es verdad, yo te iba a preguntar. En el litoral, en el norte, está prohibido porque, bueno, vos podés encontrar cosas que tengan realmente un valor cultural y que eso debería terminar en un museo, por ejemplo, y no en un lugar, en una casa particular. Claro, claro. Pero bueno, acá en la playa no pasa eso, no hay cuestiones históricas o... Sí. Entonces es libre. ¿Salís, salís, digamos, a buscar metales fuera de Hesel? ¿Te vas a otras playas, a otras ciudades? ¿Ya has salido? Yo no, yo no porque, ya te digo, tengo la suerte de estar tan cerca de la playa que tomo unos mates, voy, detecto dos horas, vuelvo. Claro. Y para mi hobby está más que completo eso. Pero otra gente, sí, se va, recorren distintas lagunas de la provincia o se van a distintas otras provincias, hay gente que con estos detectores de metales buscan oro natural. Ah, mira. No solamente el oro de un anillo o de una cadenita, sino que pueden detectar, porque son, hay detectores específicos para esa función, entonces pueden ir a San Luis o al norte, a Jumuy. Claro, las pepitas de oro, ¿no? Como hacían los colonos, me acuerdo, que se ve en las películas, ¿no? En la época de los vaqueros, qué sé yo, por ahí. Sí, sí. Qué bárbaro. Entonces es toda la aventura. Ahora, ¿el detector detecta, digamos, todo tipo de metales y de aleaciones o hay algunos que no? ¿O tenés que cambiar de detector? ¿Cómo es la cosa, digamos? Detectan todo tipo de metales y aleaciones. Después lo que pasa es que te las vas discriminando de alguna manera. Entonces hace diferentes sonidos, ¿sí? Por ejemplo, el hierro te hace un sonido como más roto, te hacen. Y después, si es oro, puede ser un poquito más grave, pero más prolijo el sonido. Si es plata, puede ser un poquito más agudo. Entonces uno, con esos diferentes sonidos, empieza como a entrenar esa habilidad de discriminar. Entonces, se escucha antes de hacer el pozo, podés ir adivinando, ¿sí? Además, dentro de lo que es el equipo, tiene una pantalla y aparece un número, una numeración que muchas veces va de 0 a 40, ¿sí? Y, por ejemplo, las monedas de 10 centavos las detecta con un número y va a ser siempre igual, 16. Entonces hay una alta probabilidad que si sale 16, ya sabés que es una moneda de 10 centavos. La de 2 pesos no sé, es 20. Claro. Eso es indistinto. Pero ya llega un punto que vas como adivinando con gran probabilidad los objetos. Entonces eso también te ajusta un poquito las expectativas. Dices, uh, esto puede ser bueno, esto seguro que no. Y así te sorprendés. Pensás que es una moneda de 10 centavos y cuando levantás es un anillito, decís, guau. Claro. No, pensaba que las monedas ya, el valor, digamos, de la moneda en sí mismo ha sido superado por el valor del metal, ¿no? O sea, la moneda ya no, no, no corre más prácticamente. Qué bárbaro. Bueno, la verdad que... Hay colegas de esto que lo hacen en todo el mundo, ¿no? Entonces cuando uno ve videos o en YouTube de alguien que lo hace en España, qué loco que hay que es encontrar una moneda y es un euro. Y encontrás 50 monedas son 50 euros. Acá encontrás 50, que es el mismo esfuerzo, ¿sí? Porque hay que caminar, hay que hacer los pozos, pero son 50 pesos, ¿no? Y te compraste dos caramelos, te pediste dos caramelos en el kiosco. Sí, sí, sí. En ese sentido sí se devaluó mucho, vale, como decís vos, más el metal que la moneda. Me voy a animar a hacer una suerte de crossover con tu profesión, digamos, académica donde estudiaste, la psicología. Cuando uno pierde algo, ahora ya voy a hablar con el psicólogo, ¿verdad? No con el buscador de metales. Cuando uno pierde algo, en realidad, podríamos decir que uno lo quiere perder, ¿no? Porque a veces se queda pensando, dice, estas cosas que uno pierde, ¿será que las quise inconscientemente perder? ¿Cómo lo ves? Hay algo de eso, ¿eh? Primero hay que aclarar que hay gente que directamente no las pierde, sino que tira. ¿Sabés la cantidad de parejas que se pelean, que se sacan la alianza y las tiran con ganas? Claro, eso no es, claro. Eso, hay mucho de eso. Pero, yendo a lo que vas, es así, hay algo de eso, que sabiendo, porque después uno dice, ah, qué tonto, me tendría que haber sacado el anillo y haberlo guardado antes de meterme al mar. O sea, hay algo de eso. Es decir, podrías haber previsto la situación y, bueno, ¿no? Fue un fallido ahí. Un fallido, claro. Y después pensaba, pensaba, digamos, en el ámbito tal vez de la psicología o del psicoanálisis, esto de encontrar, bueno, tal vez de descubrir, vamos a ponerlo más en términos de descubrir o de pasar a lo consciente, aquello que fue cifrado inconscientemente, ese nuevo hallazgo, ¿no? La explicación, por ejemplo, que nos lleva a, bueno, de pronto tener tal o cual síntoma o una respuesta, qué sé yo, que siempre es la misma por una historia, por algo que quedó cifrado. Es muy interesante también. Sí, ya alguien me lo dijo, ¿no? Que las dos cosas que yo hago, mi profesión y mi hobby, tienen que ver con esto, ¿no? Con la búsqueda, con la búsqueda de lo perdido, la búsqueda de lo que no se ve, en este caso, desde la psicología, la salud mental, tiene que ver con el sentido de los síntomas que hay detrás del padecimiento y, bueno, otro es lo que se perdió por ahí, que, bueno, que es así, yo no me lo había puesto a pensar, pero tiene algo de eso. Bueno, antes de despedirnos, una pregunta desde acá, desde Buenos Aires, esta ciudad tan grande y a alguien que vive en Villa Gesell, tal vez es una ciudad más pequeña, donde vamos a decir que probablemente se conocen más. ¿Cómo es vivir en Gesell? Contame un poco, ¿cómo, cuánto hace que vivís allá? ¿Qué te llevó a estar en Gesell? No sé si sos nacido allá. ¿Cómo es tu historia? Yo vivo 34 años, pero desde el año que vivo acá, así que 33 años de Gesellino, soy Gesellino. Ah, sos Gesellino. Es muy tranquilo, la verdad es que es otro ritmo, es otra vida. La gente muchas veces te dice, ¿y en invierno qué hacen en Gesell? Es una vida normal, la gente trabaja, estudia. Bueno, yo estudié en Mar del Plata, o sea que viajé esos años de la carrera, me recibí y volví. Ahora estoy trabajando en el hospital, en la salud pública, que bueno, ahora son tiempos difíciles los que se vienen con esto de la política, así que a defender la salud pública. Y es una vida tranquila, es un subritmo. Bueno, tenemos también esto, está como partido el ciclo de las ciudades costeras, porque llega diciembre y muchísima más gente, otro ritmo, otra ansiedad se maneja. Y después llega marzo y baja rotundamente el ritmo. De hecho, a mí me pasa que cuando voy a Buenos Aires no me gusta esto de la canta de gente, bueno, esta sobre alerta de que todo el tiempo hay que tener cuidado, a ver que, bueno, de hecho, a veces que fui me han robado el celular, ¿viste? Claro, 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 claro. Pero bueno, eso, a ver, hay hechos como en todos lados, pero no se vive esa ansiedad. Y el impacto de los turistas, digamos, para el geselino no debe ser del todo agradable. Si bien uno sabe que bueno, que es un impulso económico y que le hace bien a la ciudad, pero, digamos, ese aluvión de gente te cambia la rutina totalmente. Sí, te cambia la rutina, aparte, cuando la gente llega, llega muy acelerada. Entonces se nota a veces eso en el trato o en los modos. Pero bueno, tampoco podemos resongar porque vivimos en esta ciudad, bueno, vivimos de turismo, entonces hay que cuidarlo. Siempre digo, los que resongan, que trabajan en atención al cliente, no, porque el turista, bueno, podés trabajar en otras cosas también, nadie te manda a quedarte en un lugar que no te gusta, bueno, ahí yo me pongo como psicólogo. Podés moverte, podés ser protagonista de tu vida y buscar mejores sesiones. Pero es una ciudad hermosa, la verdad que yo elijo quedarme en gesel, apuesto a gesel. Tiene la naturaleza, tiene la playa, el bosque, lo medan, es muy completa, así que, bueno, más que invitados, ahora viene a Choco Gesel, por ejemplo. Mirá. Entonces eso también te va cortando un poco el estancamiento del invierno. Claro, claro que sí. Vos sabés que yo de adolescente iba mucho a gesel, me acuerdo que íbamos a, había un autocine que estaba más en la entrada, y nos metíamos por debajo del alambre y acostados con una radio, sintonizábamos el audio de la película y veíamos la película, digamos, colados, ¿no? Era toda una aventura, era una locura, bueno. Épocas de, me acuerdo de un edificio que se llamaba Palodú, que tenía una guat. Palodú, bueno. Otras épocas, ¿no? Te estoy hablando de los años 80, finales de los 70. Bueno, una cosa hermosa. Seguramente, bueno, ha crecido muchísimo, Gesel, pero tengo grandes recuerdos. Sí. Lindísimo, lindísimo. Bueno, mantiene algo de esa cuestión de la naturaleza, de la tranquilidad. Bueno, creció el sur del partido con Mar de las Pampas, Mar Azul. Claro, claro. Pero bueno, mantiene su mística. Sí. La Pasea de Arena. Bueno, Damián, te quiero agradecer tu participación acá en este programa llamado Puchero Misterioso, que es un programa de radio donde difundimos buena música, charlamos con la gente que nos gusta, que me interesa. Así que la verdad que ha sido muy lindo hablar contigo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por dejarme contar un poquito de este hobby, de mi profesión y, bueno, de mi ciudad que me gusta. Déjenme mandarle un saludo a mi novia, a Mica y a mi hijo Pedro, que tiene 11 meses y que vino a cambiar un poquito el ritmo, por supuesto, como todo niño que llega en esto de la detección. Porque antes yo salía seis horas o más por día, mi novia se iba a trabajar. Entonces, bueno, yo desaparecía, ni iba a la playa. Claro. Ahora ellos se van a bajar y yo no me voy a detectar. Así que bajó un poquito el ritmo, pero un besito para ellos que los amo. Ahora hay que estar con Pedro, con Pedrito. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Rosco, muchísimas gracias. Acá la oyente Luli habla del Hotel Don Chicho, del Hotel de Don Chicho, porque tenemos una sala de chat y escribió el Hotel de Don Chicho, que debe ser un hotel allá de Gesell, no sé. Sí, sí, puede ser, sí, sí. Buenísimo. Bueno, Damián Martínez, gracias. Búsquenlo en las redes, busquen Valiosa Detección y ahí tienen el canal de YouTube y de Instagram para ver lo que hace este joven, este joven loco lindo, Gesellino. Así que te felicito. Como siempre digo, si entran al canal de YouTube, entran, dejan un like, un comentario, se pueden suscribir y activar la campanita para no perderse ningún video. Sí, señor. Y si pierden algo, lo buscan a Damián y le piden. Perdí una cadenita. Salimos a buscarlo. Sí, señor. Abrazo grande, Damián. Un abrazo. Chau. Nos vemos. Gracias. Chau.